¡Hola, hola muchachones! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Muchachón, ¿alguna vez te has preguntado... ¿El año nuevo siempre ha sido en enero? Aquí te cuento lo que dicen los historiadores. En el antiguo Roma, la época de Rómulo, en un muy, pero muy arcaico calendario, el año costaba de 10 meses y empezaba en marzo y terminaba en diciembre. Pues parece muy lógico que el año comenzara en marzo porque en marzo llega la primavera, se inician los cultivos y en general todo parece renacer. Además, en el mes de marzo, los romanos iniciaron sus campañas militares. Numa Pompilio, segundo rey de Roma, estableció un nuevo calendario y agregó los meses de enero y febrero. Aquí no hay consenso entre los historiadores si estos meses fueron agregados al final, quedando febrero como el último mes del año, o si fueron agregados al principio, quedando enero como el primer mes del año. Lo cierto del caso es que no se sabe con exactitud cuándo fue que el primero de enero se convirtió en el primer día del año. Algunos piensan que fue en el año 154 a.C., cuando los romanos, preocupados por una rebelión en Hispania, cambiaron el inicio del año de marzo a enero. De este modo, se podrían elegir los cónsules el primero de enero del año 153 a.C. y que pudieran viajar a Hispania y combatir antes de la llegada de la primavera. Otros historiadores dicen que esto es cierto, pero solo la parte de la elección de los cónsules. Porque a partir del año 153 a.C., los cónsules asumían sus cargos cada primero de enero. Pero que el año civil y religioso por el cual se regían los ciudadanos romanos, hacía siglos que comenzaba el primero de enero. También parece muy lógico que enero fuera el inicio del año, puesto que este enero estaba dedicado al dios Villanó, que era el dios de los comienzos y los finales, de las transiciones, de las transformaciones. Este dios estaba representado con dos caras. Una cara que veía al pasado y otra que veía al porvenir. Tiene sentido, ¿verdad? En el año 46 a.C., Julio César introdujo el calendario juliano. Este calendario mantenía el primero de enero como inicio del año. Y se usó en casi toda Europa y América durante más de 16 siglos. Incluso, algunas iglesias ortodoxas continuaron usándolo hasta fechas muy recientes del presente siglo. En la Edad Media, tras la caída del Imperio Romano, el primero de enero se consideraba una fecha pagana. Recordemos que en el mes de enero estaba consagrado al dios Llano. De manera que muchos países querían que el inicio del año fuera el 25 de marzo. Porque ese día se conmemora el día en que el alfángel Gabriel le anuncia a la Virgen María que ella daría luz a la encarnación de Dios. En el año 1582, el Papa Gregorio XIII promulgó lo que hoy conocemos como el calendario juliano, que progresivamente fue sustituyendo al calendario juliano. Este Papa, con su calendario, restableció el primero de enero como el inicio del año en todos los países católicos. En la actualidad, la mayoría de los países se rigen por este calendario. Por eso vemos el primero de enero fiestas, celebraciones, juegos artificiales en casi todos los países del mundo. Y bueno muchachones, hasta aquí nos vemos en el río por hoy. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad y... ¡Hasta la próxima! Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán, año nuevo.